¿Qué pasa con Dios? La idea de que hacer las cosas bien no fue suficiente para sentirnos más valiosos o más reconocidos, o tal vez para conseguir alguna cosa, o también cuando sentimos que las expectativas de tener una vida sin conflictos ni frustraciones chocan con la realidad, cuando aparece la desilusión. Al mismo tiempo percibimos una inquietud dentro. Primero, intuimos con mucha verdad y conciencia que nuestra vida tiene necesidad de un para qué vivir, de un algo más, de un por quién hacer las cosas. Y caemos en la cuenta de que en el encuentro con Dios, en la persona de Jesús, sus modos de buscar libertad y felicidad, ahí se nos juega la vida. Es momento entonces de que el encuentro se convierta en atrevimiento. Leemos hoy del Evangelio de Juan la última parte del diálogo de Jesús con Nicodemo, este maestro de la ley, fariseo, miembro del Sanedrín, que buscó de noche a Jesús. Quizás, si no hubiese estado de noche, no se hubiese puesto de camino, no se hubiese atrevido a ir al encuentro de Jesús. La noche de Nicodemo, que lo anima a salir a buscar a Jesús, de alguna manera es para nosotros expresión, signo de esa necesidad de que algo nuevo dé sentido a la vida. Sobre todo cuando los esquemas con los que se viene viviendo, defendidos y asegurados, ya no pueden dar lo que habían prometido, salvación, felicidad, vida. Nicodemo no se deja encerrar ni por la duda, ni por el miedo, ni por el desaliento o la desilusión. Que lo harían permanecer en la oscuridad. Se atreve a salir, a buscar, y se deja encontrar por unas palabras que hablan de nacer de nuevo para ver el reino de Dios, lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Palabras que tienen sabor a verdadero, que lo invitan a entrar en una dinámica en un modo de situarse ante la vida, donde debe soltar la impaciencia, porque no todo en la vida depende de él, donde debe dejar la ansiedad de buscar controlarlo todo, y donde debe aprender a dejarse llevar. Y para esto, tendrá que volver a pasar por el corazón, una y mil veces, lo aprendido de Dios a lo largo de la historia con la humanidad. Y es que Dios no ha dejado de ser amor, que busca siempre dar vida. Nicodemo tiene que volver a recordar quién es Dios, para volver a confiar en él, en la vida, en la historia. Tiene que hacerse consciente de que Dios es don, que se ha dado gratuitamente, y que esto no ha dependido de ningún mérito humano. De ese don, tanto amó Dios al mundo, como dice San Pablo, esa expresión es signo, toda la vida de Jesús. Don, que lo seguirá siendo, aun cuando haya noche, y cuando haya personas que sigan eligiendo creer que ellos pueden por sí mismos darse vida. Como dice San Pablo, no se debe a ustedes, es don. ¿Por qué Dios no puede no ser vida? Y es propio del amor romper con todos los límites y con todos los cálculos para seguir amando. No para reprochar ni para juzgar nada, sino para seguir mostrando que es posible una alternativa, una dinámica distinta, una perspectiva nueva, sino para que el mundo se salve por él. Que la presencia de la noche en nuestras vidas es una invitación entonces a hacernos más conscientes del don recibido y dejarnos atraer de tal manera que podamos confiar un poco más en la capacidad de elegir, de seguir eligiendo vivir desde aquello que es más verdadero en nosotros. Jesús le recordará que el amor de Dios que se hace don sin límites, entrega sin medidas, se hace presente aun en medio de aquellos que pueden seguir optando permanecer en las tinieblas. Entonces, ¿desde dónde queremos seguir nosotros viviendo? ¿En dónde queremos seguir poniendo nuestra seguridad? Creer en los propios méritos para ganarse a Dios o que valemos ante Él porque hacemos bien es permanecer en las tinieblas. Creer que el amor de Dios depende de nuestros actos o que lo ofendemos con nuestros pecados es permanecer en las tinieblas. Creer que podemos vivir la vida sin un sentido que la abrace y la sostenga es permanecer en las tinieblas. Creer que podemos ser felices buscando solo nuestra comodidad, siendo indiferentes es permanecer en las tinieblas. Creer que las defensas y sus gratificaciones que hemos puesto para no sentir que la vida nos desafía y nos desnuda y que eso va a permanecer siempre es permanecer en las tinieblas. Hemos sido puestos y eso es lo que de alguna manera expresa el Evangelio, hemos sido puestos ante el amor de Dios y no hay obra humana que pueda darnos algo más que lo que ya nos fue dado. Dios, en medio del rechazo y la incomprensión, en medio del conflicto que desencadenará la muerte, abrió un camino alternativo, seguir siendo el que se entrega, el que está al servicio de la vida, de toda vida, aún de aquella que lo rechaza. El ego, ofendido, resentido, que agarrado a mil razones permanece cerrado y se aísla, no tiene entonces la última palabra sobre nosotros. Es posible dejarse llevar por el amor que nos habita, que es experto en abrir caminos creando alternativas. Basta con mirar hacia adentro, más abajo, más hacia lo profundo, hacia aquel que ha sido levantado dentro nuestro, como dice el Evangelio, aquel que ha sido levantado dentro nuestro y es más fuerte que nosotros y nos atrae. Permanecer en las tinieblas también es una elección. por más que busquemos justificaciones en nuestros estados de ánimo. Buen día. ¡Gracias!